¿Qué onda cookie dreads? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Day R Survival. El día de hoy vamos a estar haciendo varias cositas interesantes. Ya por fin vamos a hacer y construir cosas. Quiero hacer un par de cosillas que, miren, les voy a platicar ahorita más o menos. Vamos a ir a la parte de diseños y lo que quiero hacer el día de hoy es construirme lo que sería la moto. Ya puedo desbloquearla. Estuve jugando yo por mi cuenta. Estuve luteando ciudades y demás. Estuve consiguiendo puntos de ingeniería, puntos de costura, puntos de química y demás. Y ya tenemos lo que serían todas las piezas o todo lo necesario para construir la moto. Solamente me falta la moto desmontada, que eso se puede conseguir en cualquier ciudad prácticamente. Y bueno, eso es lo que quiero hacer el día de hoy. También me quiero empezar a construir lo que sería este traje, que pues la verdad es bastante bueno. Ya que nos da una armadura de 300. Y bueno, ya tengo todo prácticamente. Lo único que me falta es la piel preparada. Pero ya aquí ya tengo todo lo necesario para crearla. Principalmente para conseguir esto nos vamos a la parte de química. Y aquí en el nivel 3 tenemos lo que sería la solución para curtir las pieles. En este caso si fabricas uno te dan 5, me parece. Te dan 5 soluciones. Y entonces pues yo ya gasté una y tengo otras 4. Entonces la voy a poder utilizar. Además de que ya podemos llegar fácilmente a lo que sería el nivel 4 de química. Esto nos va a permitir crear más soluciones a futuro. Ya que también podremos crearnos lo que es el ácido sulfúrico. Que también tengo todo lo necesario para seguir creando. Y así pues seguirme construyendo ese tipo de armadura que es muy muy útil. La verdad es muy muy buena. Así que primero vamos a hacer lo que sería yo creo que esto. La piel. Vamos a hacerla aquí para curtirla. Y vamos a empezar a construirnos lo que sería esto. Ahí está. Ya la tenemos. Vamos a darle en fabricar. Vamos a darle en construir. En coser. Y listo. Ya la tenemos. Vean nada más. A ver, vamos a equipárnosla. A ver qué tal se ve. Veamos. A ver. ¡Wow! Qué bonita, eh! Se ve muy muy bonita esta armadura. Bueno, este traje. Durabilidad 100%. Armadura 300. Puntos de acción, perdón. Restauración 2. Inicial 4. Máximo 6. Resistencia a la radiación 15%. Pues mira, nos da bastante más que el traje militar. Que la verdad lo voy a dejar ya por aquí. Ya no me es tan útil. Igual ya traigo lo que serían los trajes de peligro biológico. ¿Por qué? Porque también quiero ingresar a lo que sería Leningrado. Que ya me estoy quedando un poquito atrás. Sin entrar rápido a esa ciudad. Me estoy quedando muy atrás en lo que son las misiones. Pero bueno, a ver. Tenemos ya el traje. Y vamos a construirnos ahora. Me quería fabricar otra cosa. No me acuerdo qué. A ver. ¿Era en costura? No. Creo que ya de aquí ya lo tengo todo. Ah, sí. Me iba a crear esto. Vamos a construir lo que sería... Mira, vamos a crear esto de aquí. Para que nos dé 10 puntos de química. Vamos a darle nuevamente. Necesitamos otros 20 puntitos. Que los vamos a conseguir fácilmente. Porque tenemos de todo aquí. Y listo. Tenemos el nivel 4 de química. Ya podemos crearnos lo que sería el ácido sulfúrico. Y pues el ungüento. Además como esto. Que no sé qué sea. ¿Poción qué? Poción revitalizadora. Ok. Mira. De esto no tengo absolutamente nada para crearme. Pero de esto sí podemos irlo creando. Además de que no pesa mucho. Vamos a irlo creando de una vez. Para ir subiendo también los puntos. ¿Podemos hacer 10? Sí. Perfecto. Vamos a seguir aquí subiendo puntos de química. Y ahorita nos vamos a ir directamente a Leningrado. Para analizar las calles. Más bien las carreteras. Y analizar si hay alguna moto por ahí. Ah, se me acabó el fuego. Por ahí a ver si hay alguna moto. Para desmontarla. Traerla hasta acá. Y así podernos crear lo que sería... ¿Cómo se llama? La moto. Estuve jugando un poquito. Y sin darme cuenta. Subí al nivel 5 de ingeniería. Y pues ya. Me di cuenta que podía fabricar la moto. Y la verdad viene bastante bien. Porque nos da mucha capacidad de almacenamiento. Eso es algo bastante genial. Así que bueno. Mira. Aquí vamos a dejarlo de momento. Ya no quiero seguir aquí. Tardándome un ratito. Ok. Y ahora sí que tenemos todo. Vamos a tratar de analizar. ¿Qué nos podemos llevar? Miren. De momento. Creo que traigo todo eso de arriba. Para bajar lo que es la radiación un poquito. Traigo comida. No traemos más que esto. Espérate. Vamos a dejar esto por aquí. Porque esto no lo voy a utilizar. Llevo las máscaras. Llevo. Llevo las máscaras. Llevo armas. Llevo el traje. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que de momento está todo bien. Llevo lo que sería la palanca. Las herramientas. Y todo lo necesario para... ¿Cómo se llama? Para desmantelar lo que es la moto. Vamos a cocinarnos algo de aquí mejor. Me voy a preparar estas croquetas de arroz. No sé si tengo para hacerme un pan. Sí. Si podemos. Vamos a hacernos uno. Vamos a comer un poquito. Mira. También tenemos lo que es la panceta. Igual aún le quedan dos meses. No pasa nada. Vamos a comernos. Yo creo que este. Para que no suba el agua y todo. Y no tenemos agua. Ok. Aquí tenemos mucha. No se preocupen. Aquí vamos a llevarnos unos 20. Unos 15. No sé. Probablemente algo así. Vamos a ponerlo que duermo un ratito. Y ahorita vamos a entrar. No sé si directamente a la misión. Creo que no. Voy a buscar primero lo que es lo de la moto. Vamos a buscar eso de la moto. Vamos a enfocarnos primero en eso. Vamos directamente por aquí. A ver qué encontramos. A ver si se ve alguna... Alguna. ¿Cómo se llama? Aquí debería de ponerme mejor el otro traje. ¿Verdad? Sí. Creo que sí. Así. Ok. Para que nos baje la radiación. Y vamos a ponernos también la máscara. No sé qué estoy haciendo. Vamos a darle vestir. Ok. Mira. Tenemos 3% de radiación. O bueno. Esta tarda en cargar muchísimo. Esta ciudad. Está bastante lenta en cargar. Vamos a ver dónde hay motos. Dónde hay coches. Pues por aquí no se ve nada. A ver. Por aquí debe de haber algo. No hay ningún garage o algo así. Pues no hay cerca absolutamente nada. Esto es algo un poquito malo. Vamos. Yo creo que por aquí debe de haber coches. Así que vamos rápido. Uy. No me traje el motocarro. Hasta ahorita me doy cuenta que no me traje el motocarro. Ok. No pasa nada. Vamos en la bicicleta. Aunque sí me está subiendo rapidillo la radiación. Ese es un error que cometí en no traerme el motocarro. Pero bueno. Ahorita como quiera solamente venimos a buscar lo que es este... ¿Cómo se llama? La bicicleta. ¿Qué? Mira. Aquí. Digo la moto más bien. No. Aquí no hay nada. Vamos a ver. ¿Dónde habrá coches? ¿Esto de aquí qué es? Es una gasolinería, ¿no? Vamos a entrar. Vamos a arriesgarnos un poquito. Está subiendo rapidillo la radiación, ¿eh? Así que ojo con eso. Ojo, ojo con eso. Vamos a intentar entrar rápido. A ver si podemos conseguir la parte de la moto. Rápido. Aquí debe de haber algo. Debe de haber algo. Por favor. Dime que... No hay nada. Es neta. ¿Por qué no hay nada? What the fuck? Taller de coches. Ok. No estaba dándole bien al botón. Voy a beber vodka para que me baje unos 5. Vamos a darle otro. Como quiera. Igual podemos controlar un poquito lo que es la salud. La tenemos al 100. Como quiera. Vamos a lutear por aquí. Vamos a llevarnos todo lo necesario. Yo ahorita voy a visualizar el anuncio. Para que me den objetos. Mira, me voy a llevar la gasolina. Esto. Todo esto. Esto también me los llevo. Esto son piezas de moto. Ok. Perfecto. Vamos a drenar la gasolina de una buena vez que estamos por aquí. Vamos a desmontar lo que es la moto. A ver si nos cabe. A ver si nos la podemos llevar. Ok. Aquí está. Moto desmontada. Uf. Pesa muchísimo. No nos la vamos a poder llevar. Mira. Yo creo que hay que dejar de momento entonces todo esto. Por aquí. Vamos a dejar esto. Voy a dejar. ¿Qué más podemos dejar? Que nos ocupa mucho espacio. No sé. No tengo idea. O mira. Tal vez nos podamos traer todo lo necesario para la moto. Que sería piezas de moto. Tenemos nueve. Nueve de quince. Nos podemos traer todo. A ver. ¿Qué más? Ay. ¿Por qué me muevo todo? Ok. Mira. Aquí tenemos la moto. Tendríamos quince piezas de moto. Trozos de caucho. Ok. Aceite de máquina. Cinta aislante. Bujía. Ok. Mira. Vamos a salir. Yo creo. Bueno. Primero. Pero primero voy a visualizar lo que es el anuncio. Voy a visualizar el anuncio. Voy a ver qué me regalan. Voy a salir. Voy a ir por el motocarro. Y voy a volver. Ok. Vamos a intentar hacer eso antes de que hagamos cualquier tontería y vayamos a morir aquí. Ok. Ok. Ya estamos aquí. De regreso. Ya salí. Ya vi el anuncio. Me regalaron pues una bonita y preciosa leche. Que la verdad pues se agradece. Vamos a dejar cocidas por aquí. Miren. Siento yo que entonces lo mejor sería ir a buscar la moto a cualquier otra de estas ciudades. Creo que sí hay. Entonces creo que es lo que voy a hacer. Me voy a colocar esto y voy a colocarme esto para no desgastarlas. Vamos a ir directamente a estas zonas de aquí. Según yo por ahí debe de haber alguna moto que desmontar. Maya. Por ahí debe de haber alguna moto para desmantelar o desmontar. Y bueno. Vamos a entrar por aquí. Mira. Aquí hay coches. Ojalá que haya una moto por aquí. Dime que hay una moto por favor. Ok. Mira. Aquí está. Vamos a desmontarla. Vamos a ver si nos la podemos llevar. Ya traigo el motocarro. Creo que sí. Debería de darme espacio. ¿Cuánto pesa? Es que pesa 300 kilogramos. Está pesadísima esta cosa. Mira. Lo más fácil es traerme las cosas nuevamente aquí. Entonces voy a volver acá. Como quiera está cerquita. Vamos directamente aquí a mi base. Ah. Sí. Cierto. Traemos la moto encima. Da. Vamos a dejarla. Igual ya tengo. Creo que 50 litros de gasolina. Entonces sí tengo algo como para pasar esta misión. Entonces creo que sí la podemos hacer. Si la libramos. Vamos directamente por aquí. A ver. Mira. Vamos a ver qué nos llevamos. Nos pide. Para la moto nos pide exactamente piezas de moto. 15 trozos de caucho 15. Ok. A ver. Vamos a ir llevándonos cosas. Piezas de moto. ¿Dónde están las piezas de moto? ¿Dónde están? Por aquí. Estas. Ok. Nos pide 15. Vamos a ir. 15. Exactamente. Nos pide. ¿Qué más? Trozos de caucho. Ok. Perfecto. ¿Dónde está el caucho? El caucho. A ver. ¿Dónde está por aquí? Aquí está. 15 también. Nos pide 15. Efectivamente. A ver. Si los tenemos. Claro que sí. Vamos a llevarnos 15. ¿Qué más nos pide? Son aceite de máquina. Cinta aislante. 50. Bujía 2. Ok. Cinta aislante. 50. Y bujía 2. Ok. ¿Dónde están? La cinta aislante debe de estar por aquí. Nos pide 50. Tenemos muchísima. Así que. Va a estar un poco complicadillo acertar en los 50. A ver. Por aquí. Da. Si te mueves un poquito. No voy a poder llevarme eso. Me pide 93. Así que los voy a llevar los 93. Igual no pesa mucho. Nos pide dos bujías. Que las tenemos por aquí. Vamos a llevarnos exactamente dos. Y nos pide aceite de máquina. Que bueno. No hay problema. También tenemos hartita. Vámonos. Ahora sí. Directamente hacia allá. Creo yo que ya no nos falta nada. A ver. Vamos a analizar por si acaso. Pues. Creo que no. Creo que ya está todo bien. Está todo perfecto. Me voy a llevar otro poquito más de gasolina. Ok. Tengo 45 nada más. Vamos a llevarnos otros 5 litros. Casi 6. Listo. Vámonos directamente acá. Y pues. Vamos a ver que tal nos va con la moto. Supongo yo que debería de ser muchísimo mejor. Porque tenemos mucho más espacio. Obviamente gasto un poquito más de gasolina. Pero bueno. No importa. No pasa nada. Igual se consigue gasolina en cualquier parte. Ahí está. Perfecto. Vamos a darle en ingeniería. Vamos a darle aquí. Y vamos a darle en construir. En montar. Perfecto. Ya vamos a tener la moto. Ya vamos a tener más espacio. La verdad. Eso se va a agradecer muchísimo. Y listo. Tenemos la moto. Vamos a equipárnosla. Perfecto. A ver. Usar. Perfecto. Mira. Tenemos ya algo de espacio. Nos podemos llevar esto también. Y. Pues mira. Está bastante bien. La verdad. Vamos a volver. Yo creo. Para dejar las cositas que traigo de más. Vamos directamente para acá. Estoy dando muchas vueltas. Lo sé. Pero miren. O sea. Ya con la moto es súper más rápido. La mera verdad. Es mucho más rápido con la moto. Vamos a dejar esto. Y mira. Casi no tenemos espacio. O sea. Casi no nos ocupa mucho espacio. Vamos a intentar comer de una vez. Para. Mira. Me voy a comer. Yo creo que esta. Porque si no. Se me va a venir desgastando. Me voy a comer esto así. Voy a dejarlo que descanse. Creo yo un ratito. En lo que se recupera. Vamos a ingresar ahora. Sí. A Leningrado. Directamente. A ver qué es lo que nos espera. El destino. A ver si no morimos. Sinceramente. Tengo mucho miedo. Espero no morir. Pero bueno. Tenemos que ir a las salas de hospitales. Vamos directamente hacia allá. Uf. Está algo lejecillo. O sea. De 26 kilómetros. A ver. Vamos a equiparnos de una buena vez. Lo que sería este traje. Esta máscara. Tenemos 70 de protección contra la radiación. Así que. Vamos directamente hacia allá. Ya tenemos todo. A ver. Vamos a dejar esto. Voy a dejar también. Creo que esto. Y bueno. Para reparar la moto. ¿Qué se necesita? Necesitamos. Ay no sé. Por aquí no se ve. Por aquí no se ve. Por acá. Por acá. No. A ver. Por aquí. No. Por aquí. Le vamos aquí. ¿Qué se necesita para reparar? Vamos a ver. Piezas de moto. Aceite de máquina. Cinta aislante. Alambre. Ruedas. Y herramientas. Ok. Mira. De momento. Creo que está completa. ¿No? Tenemos. Ok. Creo que sí está completa. Sí. Efectivamente está completa. Vamos directamente ya hacia allá. A ver si no me equivoco mucho. Y pues a lo que Dios quiera. Vamos a ver si no morimos. Ok. Vamos a ver qué tanto nos aumenta la radiación. Ok. Mira. De momento no aumenta mucho. La verdad. Solamente tenemos dos. Tres. Perfecto. Creo que vamos a llegar perfectamente bien. Con unos seis de radiación tal vez. Ok. No. Bueno. Mira. Vamos a utilizar la. Esta. Perfecto. Vamos a darle en buscar. Y vamos a ver qué nos. Uy. ¿Cómo no va a salir rápido la nota? O sea. Siempre sale a la primera y hoy no. Ok. Tenemos el diario. Vamos a analizarlo. Si mal no recuerdo es aquí. En misiones. Acá. Perfecto. Vamos a darle el leer. 2 de octubre de 1984. Me está subiendo la fiebre. El médico me ha dicho que me pondré bien. Pero no parece muy seguro. Y lo peor. Y lo que es peor. No creo que le importe. A nadie le importa. Solo hay una enfermera en nuestra ala. Y no tenemos medicinas. Las alas están llenas de pacientes. Y decenas de nosotros morimos a diario. Sigo sin entender qué pasó con mi familia. No puedo caminar sin ayuda de alguien. Y nadie responderá a mis preguntas. Oí a un médico hablar acerca de la propagación de una infección. Nuestro vecino es ineludible. Veo a toda esa gente sufriendo. Han perdido toda esperanza. Ni siquiera puedo afirmar que sea real. Estoy perdiendo la cabeza. Ok. Pues es un paciente. Vamos a ver qué nos dice. He hallado el diario de otra persona. También habla de un virus. Esa terrible epidemia mató a estas personas. Así que debería tener cuidado. El virus podría permanecer activo. Además aún tengo que averiguar lo de las explosiones nucleares. No encuentro nada más de utilidad en el hospital. ¿Dónde podría buscar información sobre el virus? ¿En institutos de investigación? Ok. Tenemos que buscar una grabadora. Pero no sé en dónde sea exactamente. Tal vez Jackie nos diga, ¿no? Ok. Es hasta el otro lado del mapa. Perfecto. No podía ser aquí mismo, ¿verdad? A ver, mira. Vamos a llevarnos las medicinas. Porque esto es súper importante. Yo digo que vamos a ir directo hacia allá. Ahorita no me voy a detener a lutear las zonas de por aquí. Eso yo ya lo iré haciendo más con calma. Yo poco a poco. Ok. Camino a casa. Tenemos otro nuevo recuerdo, chicos. Hay una pequeña muñeca de trapo junto al cubo de basura volcado. Le falta uno de sus botones. Se le ha roto una pierna y le sobresale un relleno gris. El pequeño vestido tiene un feo manchurrón. Un nuevo recuerdo. Vamos a ver qué es lo que nos aparece el día de hoy. A lo mejor nos aparece nuestra hija o algo así. Porque se supone que estábamos casados y nuestra esposa estaba embarazada. Probablemente hayamos visto a nuestra hija alguna vez. Sasha, cariño. Mira lo que te ha hecho mamá. Galia le muestra a Sasha una muñeca cosida con retales de camisas viejas. Una manita aparece al pie de la cama. Y se aferra a la pierna de la muñeca. Parece que no todo es malo. Al menos ahora podemos ahorrarnos dinero en muñecas para Sasha. Bromeo. O cogiendo las monedas del cajón del escritorio y metiéndolas en un monedero. Galia se acerca y pone sus brazos en torno a mi cuello. Todo irá bien, cariño. Pronto podré volver a trabajar en la guardería y las cosas te serán un poco más fáciles. Ya verás. Ahorraremos lo suficiente para un coche. ¿Cuándo has visto a un maestro de plástica con su propio coche? Suspiro melancólicamente y me voy a desear dulces sueños a Sasha. Ok. Al parecer nuestra hija se llama Sasha. Muy bien, ya tenemos un nuevo recuerdo. Eso está bastante bien, sinceramente. Mi hija se llama Sasha. ¿Dónde estará ahora? ¿Seguirá viva? ¿Cuántos años tendrá? Cada nuevo recuerdo es más doloroso que el anterior. Supongo yo que debe de estar pequeña. Supongo. Pero quién sabe. No nos dice con exactitud cuánto tiempo pasó desde que tuvimos a nuestra hija hasta que pasó todo esto. Entonces, puede que sea mayor, puede que no. Mira, aquí tenemos otro kit de química. Eso viene muy bien. Uy, 20% de radiación. Vamos a disminuir esto porque esto se está poniendo un poco feo. Vamos a darle unos dos. Y vamos a beber aquí un poquito de agua. Pero primero vamos a comer. Así. Y luego comemos. Ok, perfecto. Vamos muy bien, creo yo. Tal vez no sea la mejor forma de combatir la radiación o de evitar que se suba tanto. Pero es lo más fácil que yo he encontrado hasta ahorita. La búsqueda de la verdad. Nota número 23. He encontrado un dictáfono, pero no funciona. Debería buscar unas pilas. Ay, de haber sabido me hubiera traído las pilas que tengo guardadas. Maldita sea. Ni modo. Ok, esto ya lo vimos, ¿verdad? Sí, perfecto. No tenemos ubicación en el mapa. Ok, mira. Tenemos que buscar pilas. De haber sabido me hubiera traído las que tengo guardadas. Así que, pues, vamos a buscar por aquí cerca. Debe de haber, supongo yo. No, aquí no hay peligro. Un loco. Ok, no pasa nada. El loco creo yo que es fácil de evitar. Sí. Vamos a escapar perfectamente bien. No pasa nada. Vamos a huir. No me quiero enfrentar contra nadie porque puede que me bajen mucha salud y eso es lo que menos quiero. Por aquí debería de haber alguna tienda de electrónica y ahí debería de haber lo que son las pilas. O puede que me pueda retirar y me pueda llevar el objeto, ¿no? Creo yo que traigo aquí la grabadora. Sí, efectivamente traigo la grabadora. Podemos volver. Si veo que se me pone un poco complicado la cosa, pues podemos volver a lo que es este mini campamento. Mira, voy a llevarme la gasolina. De paso. Vamos a llevarnos esta pequeña gasolina para tener más. Para en caso de que tengamos que volver. Vamos a buscar una tienda de electrónica. Mira, de haber sabido, tienda de electrónica, ¿dónde estarás? Está aquí, luego, luego al ladito. Vamos a llevarnos todo. Tenemos otra linterna de dínamo. Perfecto. Vamos a utilizar lo que es la grabadora. Vamos a darle aquí. Perfecto. Y vamos a ver qué es lo que tiene. Escuchar. Ah, pensé que sí iba a escuchar o algo así. No sé por qué lo pensé. Grabadora. Diario de una doctora. 13 de octubre de 1984. Ha funcionado. Tres pacientes en las primeras fases de la enfermedad han mostrado mejoría. Si trabajamos un poco más, podremos hallar un tratamiento también para fases más avanzadas. Pero tengo muy poco tiempo. Mamá me ha escrito, se encuentra débil y ha comenzado a toser. Tengo que reunirme con ella en Novgorod mientras aún haya tiempo para ayudarla. He dejado una copia de mis notas para mis colegas. Espero que puedan salvar a alguien. Desde Novgorod me dirigiré a Moscú. Presentaré mis resultados y pondré en marcha la fabricación del medicamento. Tenemos un rayo de esperanza. Ok, supongo yo que ya nos va a pedir ir a Moscú, creo, tal vez. Esto ya lo vimos. Ok. Ok, la búsqueda de la verdad. Nota número 24. Por fin he encontrado algo interesante. Es el diario de una científica, una doctora que estudiaba esa enfermedad desconocida. Parece que tuvo éxito. Genial, eso significa que se encontró una forma de combatir la infección a pesar de todo. Esto refuerza mis esperanzas de encontrar gente con vida. Debería seguir la pista de la doctora para encontrarlos. Escribió algo sobre Novgorod. Por otro lado, si fue capaz de curar a algunas personas, ¿a dónde fueron después? Puede que todos ellos parecieran en el bombardeo. Espero que no. Lo más probable es que emigraran a la zona del ataque nuclear. Es hora de ir al hospital de Novgorod. Ok, vamos a ver dónde se encuentra. A ver si no está demasiado... Sí, está súper lejos, no manchen. Ok, miren, yo ya he llegado más o menos hasta aquí. Si se fijan, aquí están mis últimas marcas. No quise entrar a esa ciudad porque vi que tiene también 4 de radiación. Entonces me quise detener un poquitito. Y bueno, supuse que a lo mejor pasaba algo por ahí porque tiene más radiación, supongo yo. Bueno, entonces, supongo yo que aquí voy a quedarme looteando un ratito. A ver si podemos lootear cositas. Y pues nada, tal vez yo looteo un poquito más lo que es esta ciudad, Leningrado. Y ya cuando tenga posibilidades de viajar a lo que es la siguiente misión, pues ya estaré yo viajando con ustedes. Entonces, de momento vamos a lootear por aquí. A ver qué más encontramos. De aquí se me lleve todo, ¿verdad? Sí, perfecto. Mira, tenemos 12 de radiación. Vamos a intentar lootear las zonas que se vean más como los edificios más diferentes. No hay que lootear siempre las mismas casas. Mira, por aquí tenemos esto que nos da química. Eso viene muy bien. Lo voy a ocupar, sí o sí. Pero primero me quiero bajar un poquito la radiación porque la tengo ya un poco elevada. Vamos a darle aquí y vamos a beber yo creo que un poquito de agua. Ahí está, tenemos 9 otra vez. Vamos a lootear por aquí. Me voy a llevar lo que es el jabón. Y lo que me interesa es llevarme esto, el sulfuro coloidal. Porque nos ayuda a hacer el este, no me acuerdo cómo se llama, el azufre creo. No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Me voy a llevar la pala, los cigarros y el perfecto. Mira, también ya se nos está quedando dormido el muchachón. Vamos a darle aquí un poquitito. Y vamos a darle en comer a esto. Perfecto, mira, perfecto. Vamos a disminuir aquí un poquito esto, ok. Ya estamos sedientos. ¿Esto qué es? No recuerdo. Esto debe ser una farmacia, ¿no? Sí, efectivamente. Me la voy a lootear, sí o sí, la farmacia. Esto sí me interesa. Vamos a lootear. Sí, está un poquito complicado porque aquí sube muy rápido la radiación. A pesar de que tengo 70 de protección, ¿eh? Está un poco complicadillo, la verdad. ¿Esto qué es? Voy a ir moviéndome ya un poquito para acá abajo para en cuanto pueda salirme. Porque si no, nos vamos a quedar un poco jodidos, ¿eh? Mira, no sé si utilizar algo de esto. ¿Esto qué me ayuda? Salud 25. Podemos utilizar esto, ¿no? Ok, mira. Vamos a aguantar un poquito más esto. Vamos a tratar de comer algo. Whisky, no sé si bajar. No, voy a aguantar un poquitito más. Vamos. ¡Ah, mira! Aquí tenemos muchas cosas. Esto sí me interesa. Vamos a lootearlo, sí o sí. A ver. Vamos a darle otro. Perfecto. Mira, me voy a llevar las pilas. Esto, mira. Tenemos otra tienda. Vamos a llevárnoslo todo. Tenemos ya también más armas. Las podemos desmontar. ¿Esto qué es? Mira, aquí tenemos creo que más gasolina. Vamos aquí. Vamos a lootear la gasolina. Y ahorita que lleguemos a 25 me voy a tomar lo que sería ese medicamento. Vamos acá. Vamos aquí rápidamente. Vamos a llevarnos aquí algo de comida. Perfecto. Ahí está en 25. Vamos a utilizar esto. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos cero nuevamente. Tenemos tiempo para seguir looteando por aquí. Y bueno, de momento estoy consiguiendo cosas muy interesantes, ¿eh? Vamos a llevarnos esto de aquí. No sé si me voy a llevar las telas, sí o sí. El agua también. Total, la podemos dejar por ahí. Vamos a lootear aquí el almacén. Mira, aquí tenemos una caja. Espero que me den cosas buenas. A ver, vamos a darle aquí a abrir. Tenemos 27 de energía, ¿eh? Cuidado con eso. A ver, ¿dónde están los cigarros? Aquí están. Vamos a poner uno. Perfecto. Y vamos a tratar de reducir un poquito más la radiación. Ahí está. Ok. Mira, vamos a llevarnos esto. Perfecto. Ok. A ver, ¿qué más looteamos? ¿Algún otro edificio que se vea un poco diferente? Pues no, ya no hay por aquí. Está el hospital, pero... A ver, vamos a ingresar. Vamos rápido por aquí. Tenemos 6 de radiación. Todavía aguantamos. Aguantamos todavía un rato. Pero hay que tener cuidado también con la energía, ¿eh? Que no me voy a agarrar ahí desprevenida. A ver, hay que llevarnos esto. Ahí está. Perfecto. Creo que sí alcanzamos a llegar por aquí. Creo que sí. Vamos a darle en buscar. Y ahorita que llegue en un 25 probablemente de energía me voy a salir sí o sí. Ok. Perfecto. Ya me voy a salir. Ya no me voy a quedar aquí más rato. Creo que ya looteamos un poquito más. Vamos a salirnos rápidamente por aquí. Ok. Perfecto. Salimos bien. Salimos con la energía suficiente y con la radiación igual. Tampoco no aumentamos mucho de radiación. Sí está algo complicado porque sube muy muy rápido la radiación, la verdad. Pero bueno, de momento estamos bien. Creo que looteamos bastante bien. Conseguimos cosas interesantes como por ejemplo estas que ya las podemos desmontar. Y ya podemos seguir utilizando también lo que es el revólver que tenemos uno. Esta también ya tengo varias piezas para que cuando nos encontremos pues esa arma la podamos utilizar. Tenemos también lo que sería pilas. Tenemos más sulfuro para fabricarnos lo que sería el ácido. Más bien el azufre y con eso hacernos el ácido que viene muy muy bien. Vamos a ver por aquí qué más tenemos. Qué más conseguimos. Tenemos piezas de moto. Tenemos esto. Tenemos mucho tela. Tenemos muchos hilos. Tenemos mucho de todo. Pero vamos a ir dejando esto por aquí. Y bueno, creo que de momento no sé si entrar nuevamente. Pero a ver, vamos a dejarlo que descanse. Tal vez ingresemos otra vez para looter a alguna otra casita por aquí. Tal vez algunas de las que están por aquí en la orilla. Principalmente quiero... Ok, ya se fue... Ay, espérate, espérate, espérate que no tenemos la fogata y luego vienen las ratas y me roban. Vamos a prenderla. Vamos a dejarlo que duerma. Ahora sí. Bueno, tenemos como quiera gasolina. Entonces no me preocupa tanto. Podemos entrar todavía a lutear. Igual también por aquí en estas calles ya veo un poquito más de coches. Podemos llevarnos la gasolina. Este, pero quiero lutear los edificios que no sean tan comunes. Tenemos varios, pero todos están muy muy en el centro. Tenemos una base militar. Y a ver, podemos ir a la base. Nos arriesgamos a ir a la base. Podemos ir, ¿eh? Pero primero vamos a llevarnos un poquito más de agua. Vamos a llevarnos un poquito más de agua. Vamos a preparar algo de comida. Para ver si alcanzamos a aguantar. Vamos a prepararnos una de estas para comer primero. Vamos a prepararnos unos panes. Aquí está. Tenemos como quiera todavía harina. Perfecto. Me voy a llevar unos dos. ¿Qué más? Tenemos... Pues creo que ya. De momento creo que ya es todo. Esto no sé para qué se utilice, pero lo voy a dejar. Creo que no nos sirve. Esto nos ayuda en la salud. Esto... Pues no sé tampoco para qué se utilice, pero voy a dejar algunas cositas. Voy a dejar esto. Esto de aquí también. Voy a cocinar la leche. ¿Dónde está la leche? ¿Dónde la dejé? ¿Dónde está? Ya no sé dónde está. Ya se me perdió. Ah, también tenía este... Este... Este manual de química. Que ni lo leí. Pero vamos a darle en leer de una vez. Vamos a que nos aumente 100 puntitos. ¿Y dónde está la leche? ¿Dónde la dejé? No sé dónde está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ok. Vamos a darle en guisar. Vamos a guisarla y nos vamos a llevar uno. Si acaso. Creo que nos da 100 de comida, creo. No estoy segura. No me acuerdo. Pero a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Sí. Nos da 100 de comida. Vamos a llevarnos uno. Ahí está. Vamos a llevarnos esto. A ver si nos aguanta el tiempo. Vamos a dejarlo así. Perfecto. Mira. Vamos a quitarnos la linterna porque la estamos desgastando. Vamos a entrar rápidamente a la base. A ver qué es lo que encontramos. Creo que sí nos alcanza a llegar. Pero por si acaso voy a llevarme más gasolina. Vamos a llevarnos unos 10 litrillos más. Perfecto. Tenemos 21. Vamos directamente a la base. A ver qué es lo que encontramos. A ver si encontramos otro tipo de armas. Ya que pues supongo yo que esta base de Leningrado debe ser un poquito más complicada. O debe tener cosas más interesantes. Mira. Tenemos de momento lo mismo de siempre. Lo básico. No es mucho. Pero vamos a lutear aquí. Perfecto. Mira. Me voy a llevar este traje. Vamos a darle. Abrir a este rápidamente. A ver qué tiene. Tenemos sal. ¿Quién manda sal? Pues quién sabe. Pero bueno. Mira. Me voy a llevar la cinta. Me voy a llevar esto. No sé si lutear al tipo este. Probablemente me dé cositas. Mira. Me dio una granada. Viene muy bien. Vamos a darle en buscar. Nada. Nada nuevo. Ok. Perfecto. Vamos por aquí. A ver qué es lo que encontramos de este lado. Pues nada nuevo. A ver por acá. ¿Qué tenemos por aquí? Pues mira. Tenemos otra mascarita de estas. Me interesa. Esa sí me la voy a llevar. ¿Por qué? Porque esa nos sirve para lutear ciudades así como esta. Que están bastante complicadillas. Y además tenemos una caja de armas. Que también me la quiero llevar. Vamos a llevarnos todo. Vamos a ir por acá. Tenemos cuartel general. Mira. Tenemos otro manual de armas. Vamos a llevárnoslo también. Y a ver si ahorita no me alcanza el 20. Ok. No. Perfecto. Mira. Vamos a disminuir un poquito la radiación con esto. Lo pongo yo. Vamos a beber un poco de agua. Al 100. Así. Para que se nos quede en 11. La radiación está bien. No pasa nada. Vamos a llevarnos las máscaras. Mira. Esas máscaras también me sirven mucho. Porque las podemos desmontar. Y nos estará dando. ¿Cómo se llama? El filtro este para la máscara esta que estamos utilizando ahorita mismo. Para seguirla reparando. Vamos por acá. A ver que tenemos por aquí. Pues tenemos más de lo mismo. Sinceramente como que no quiero lutearlo mucho. Porque la verdad. Mira. Esto sí me interesa. Esto sí que me interesa. Me lo voy a llevar todo rápidamente por aquí. Vamos a quitarnos la linterna. Perfecto. Vamos a lutear al tipo este. A estos tipos de aquí. Mira. Tenemos más armas. Bien esto. Muy pero que muy bien. Vamos a llevárnoslo todo. Y bueno. Probablemente. Como les digo. Yo luteé toda esta zona. La mayor parte. Más bien. Tal vez la luteé yo sola. Porque si no. Creo que va a ser muy muy pesado. Estarla luteando en videos. O no sé si a ustedes les parezca. O si quieran verlo. Oye. ¿Esto qué es? Ok. Este es un tanque ¿no? Parece que sí es un tanque. Parece ser que sí. Wow. Tendríamos un tanque. ¿Se pueden fabricar ¿no? Creo que sí se pueden. Vamos a lutear aquí esto rápido. Perfecto. Mira. Vamos a. Tomarnos esto. Que nos baje la radiación. No hay que irnos muy arriba chicos. Con cuidado siempre. Esto. Le queda un mes. Me voy a comer esto. Para que me dé 100. Vamos a ver un poquito de agua. Perfecto. Mira. Vamos a llevarnos. Todo lo que está aquí. Tenemos mucho espacio. Vamos a llevárnoslo todo. Y bueno. No sé si a ustedes les interese mucho. Que siga luteando yo. Como les digo. Aquí Leningrado. En pequeños videos. O si ya de plano. Quieren que yo lo lutee por mi cuenta. Y ya cuando esté listo. Pues. Irme directamente a la siguiente zona. Para continuar con las misiones. Que según yo sería lo ideal. Pero no sé. Todo depende también de lo que ustedes digan. Y opinen. Vamos a entrar primero aquí. Y ahorita ya nos vamos. Vamos a. Mira. Tenemos un manual de ingeniería. Me lo voy a llevar si o si. Ese viene muy bien. Entre más jugamos la ingeniería. Muchísimo mejor. Mira. Se nos está acabando. Y nos vamos a quedar dormidos por aquí dentro. Y eso es lo que no quiero. Eso es lo que menos quiero yo. Mira. Vamos a llevarnos todo. No me voy a poner a leer. Y desmantelar todo aquí. Porque nos quita mucho tiempo. Mira. Me voy a llevar. Esto me lo quiero llevar. Porque están los vegetales. Las verduras más bien. Las verduras en vinagre. Me las quiero llevar. Porque esas sí son muy buenas también. Vamos a intentar lutearlas. A ver si las lutea rápido. Ok. Estamos contra un loco. Contra tres locos más bien. Pero podemos subir. No pasa nada. A ver si me deja oír el de arriba. Creo que me va a tapar la salida. No. Perfecto. Gracias amigo mío. Por no bloquearme la salida. Te lo agradezco. Thank you. Vámonos de aquí. Vamos a seguir luteando. Mira. No me han salido de momento muchos animales. Me han salido muchos locos. Que afortunadamente de momento los podemos evitar. Creo yo que es momento de salir. Porque estoy en un 28 de energía. Pero llegamos perfectamente. Así que bueno chicos. Creo que hasta aquí voy a dejar este episodio. La verdad. Uf. Me espanté. Al inicio empecé con miedo. La verdad. Les soy sincera. Empecé con mucho miedo. Pensé que iba a morir aquí en Leningrado. Por todas las. Todas las. ¿Cómo se llama? Por todas las. Vamos a cargar de una vez la. Esta cosa. Vamos a cargarla. Por todas las advertencias que ustedes me dieron y demás. Sinceramente me espanté un poquito. Creí que a lo mejor sí moría. Pero bueno. De momento creo que no. Creo que estamos bastante bien. Creo que no vamos a morir. Creo que ahí la llevo. Ahí la llevo. Tal vez no sea la mejor forma de bajarme la radiación. Pero a mí me funciona. Y de momento pues tengo varias cosillas. Gracias a que ustedes me regalaron muchos medicamentos. Mucha comida y demás. Entonces se los agradezco. Eso me está salvando mucho la vida. Y bueno. De momento creo que hasta aquí voy a dejar este episodio chicos. Voy a seguir luteando yo por mi cuenta. Obviamente todos los edificios de aquí de Leningrado. Voy a intentar conseguir la mayor cantidad de comida. De recursos y demás. Para. WTF. ¿Dónde estoy yo? Ah ok. Estamos acá. Estamos lejos de mi campamento. Con razón yo decía. ¿Por qué no puedo construirme esto? Ok. Perfecto. Mira. Vamos a construirlo aquí. Y como les digo. Yo voy a tratar de lutear la mayor cantidad de edificios. Si ustedes quieren seguirme viendo luteando alguna zona en específica aquí de Leningrado. Por ejemplo. No sé. Este edificio que no lo vimos completo. Eso también. O por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más edificios vienen aquí? Pues no vienen muchos. Mira acá está otro. Podemos lutear estos edificios más grandes. Para ver qué es lo que tienen. Mira acá tenemos este otro. Acá tenemos este otro. Creo que ese ya lo luteé. No me acuerdo. Pero bueno. Podemos ir luteando esos edificios más grandes. O yo puedo lutearlo todo por mi cuenta. Y ya cuando esté lista. Continuar con la misión. O no sé. Tal vez si también puedo construirme cosas más interesantes. Por ejemplo. No sé. Miren. Ya que tengo 1.409 puntos de ingeniería. Voy a seguir fabricando cosas. Para seguir consiguiendo más puntos. Y probablemente también podamos construernos un vehículo. ¿Por qué no? Pero bueno. De momento. Creo que hasta aquí se va a quedar el video. Como les digo. Hasta aquí lo voy a dejar. Creo que avanzamos mucho. Creamos varias cosas. Tenemos una moto. Tenemos ya la armadura de carretera. Creo que sí se llama así. No me acuerdo. Esta de aquí. Sí. La armadura de carretera. Tenemos ya para crearnos lo que sería la solución para curtir piel. Es que esto nos ayuda para crear esa misma armadura. Llegamos a Leningrado. Completamos la parte de la misión. Y bueno. Creo que fue productivo este video. La verdad. Creo que no cometí tantos errores. Creo. Como en los pasados. Y bueno. De momento es todo. Espero que les haya gustado este video. Si fue así. Espero que me dejen su like. Sus comentarios. Y si son nuevos por el canal. Y les gusta el juego Die R Survival. Pues suscríbanse. Y activen la campanita. Para no perderse de más capítulos. De mi parte es todo chicos. Yo me despido. Nos vemos en un próximo gameplay. Adiós. 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 Adiós.